un saludo para todos ustedes gracias por estar aquí conmigo en este su canal pues después de un poquito de tiempo que no había puesto nada voy a poner esto algo que me mandaron me mandaron en el correo en internet no sé si recuerden las personas que me han escuchado es que no puse hace tiempo aún algo que pasó cuando yo visité un asilo de ancianos visité un asilo de ancianos y platiqué con unas personas que estaban ahí entonces hice un comentario acerca de esto y como dije en muchas partes de estas son los asilos tienen computadoras y les dan acceso a las personas para que las usen entonces recibí una respuesta o recibí un correo acerca de esto de una persona que vive ahí y una señora que vive ahí que le gusta usar la computadora entonces pues me mandó esto y me dice que si le haría a favor yo de leerla y le gustaría que la pusiera yo aquí con ustedes entonces bueno vamos a vamos a ponerlo vamos a dar lectura a esta carta como dice ella aunque es un poco larga la carta pero ella quisiera que escucharan lo que a ella le ha sucedido y lo que ha pasado estando ahí en este asilo de ancianos algo que le sucedió a ella que quizás se refleje en otras personas que que estén ahí o que las hayan llevado la carta la pone ella así dice no me acostumbro a estar aquí no me acostumbro a estar aquí es un mensaje de mucha tristeza y verdad así lo titula ya un mensaje de mucha tristeza y verdad así comienza la carta dice hoy estoy en este lugar en el que no me acostumbro y al que me trajeron quizás con engaños para que no sintiera feo por la enfermedad que estaba sufriendo en esos momentos si bien que recuerdo que me enfermé y así le llamaron a la ambulancia para que me transportara al hospital más cercano para mi atención ahí transcurrieron algunos días para mi rehabilitación y poco a poco iba mejorando de este mal que me trajo aquí cuando se llegó el momento de que saliera a regresar a mi hogar no me no se imaginaban cómo estaba contenta y feliz por regresar ahí donde yo vivía una alegría recorrió todo mi ser y me dije por fin regresaré por fin regresaré ahí a mi casita mi hogar querido me di fuerzas mucho más de las que tenía en verdad no sé de dónde las saqué pero el deseo de vivir me levantó mucho más y así agradecía y así agradecía a Dios por dejarme salir de ahí les confieso que tenía mucho miedo si miedo de que no fuera a salir de este lugar que no fuera a salir de este lugar de este hospital en el que muchas personas entran pero ya no salen bueno si salen pero en una caja muy fría directo al cementerio y por eso agradecía a Dios que él me diera la fuerza y que me ayudara a salir de aquí y hoy saldría de aquí gracias a Dios se llegó el momento preciso vi como mi familia venía con la doctora para darme la última revisión y hacía el pase de salida yo me sentía como de 20 años quizás menos bueno aunque tengo mucho más pero el corazón se sentía se sentía palpitando y viviendo como un adolescente y a pesar que tengo más de 80 bueno unos más unos menos pero eso no importa para mí mi piel está un poquito arrugadita pero el corazón y mi mente eran en esos momentos como de una jovencita me revisó la doctora y ahí estaban mis hijos y después se retiró y así vi como conversaba con ellos y yo tomé mi bolsita de mano mis cositas asegurándome de no dejar nada ahí así lo mejor para que todo quedara muy bien en mi partida me pinté un poquito mis labios y me di una peinadita para estar más presente y más presentable a la llegada a mi casita a mi casa querida ansiosa esperaba el momento los minutos se me hacían eternos para dejar este hospital después de unos minutos llegó la doctora si mi doctora ya que ella es mi doctora de cabecera y lo ha sido siempre la que siempre me cuida ya por algunos años muy buena ella me quiere mucho más la quiero yo a ella me cuida y me mima en todo lo que yo necesito por fin llegó el momento deseado ya venía pero no sabía que es lo que le decía a mis hijos llegó a mí y me dijo que me llevaran a otro lugar donde tenía que permanecer para que me dieran un tratamiento que era necesario y que después que lo hicieran regresaría a mi hogar en esos momentos esa alegría que me tenía llena de fuerzas desapareció así como apagaron la luz ya no estaba ahí esa fuerza que me había levantado y mi corazón se sentía raro sentía algo extraño no sé por qué me sentía así es algo que no tenía explicación en esos momentos y más adelante pensé qué pasará conmigo se me humedrecieron los ojos y traté de no llorar para que ellos no vieran el dolor que sentía en ese momento pero por más que quise contenerme no pude lloré sí lloré como si fuera una niña ¿a quién le quitan ese juguete preferido? lo cual me dijeron ellos que no me sintiera así que sólo sería un tiempo para que me curara bien yo no quise entenderlo pero mi corazón estaba deshecho y así después saldría a mi casa me dijeron ellos no te preocupes mamita no te preocupes mamá sólo es por un corto tiempo pero no sé por qué no creí nada no sabía a dónde me llevarían pero algo espantoso sentía dentro de mí sin poder saber lo que me esperaba en realidad no dije nada me quedé callada por un momento después así acepté lo que ellos ya habían planeado lo que ellos habían decidido que supuestamente era lo mejor para mí me tomaron del brazo para que caminara y así me sentara en una silla de ruedas para que me llevaran al transporte que me llevaría a ese lugar por más que quise mis piernas no me respondían esa fuerza que había tenido antes que me dijeran esto o que me dieran esta noticia esa fuerza había desaparecido esa gran fuerza que yo tenía en mis piernas y en todo mi cuerpo como por arte de magia sin ninguna explicación para mí esas ganas de vivir esa fuerza en mi corazón desapareció y así toda la ilusión que tenía para darle vida a los demás no puedo explicar en realidad qué me sucedió me transportaron a ese lugar a ese lugar que en realidad cuando llegamos no se veía feo ni sucio se miraba muy bien por fuera pero al entrar cuál fue mi sorpresa ese lugar era un asilo de ancianos sentí que mi corazón se rugaba más que mi piel sentí como se encogía mi corazón y quería dejar de palpitar me faltaba el aire y de mis ojos salieron muchas lágrimas de dolor al mirar cómo era posible que me llevaran ahí si yo tenía mi hogar mi casa mi espacio y no molestaba a nadie yo tengo los medios económicos para sostenerme yo me puedo hacer mi comida mis alimentos si me los hago yo sola todavía puedo aunque con esfuerzos pero me los puedo hacer yo me puedo hacer esa preparación de mis alimentos diarios y les confieso que aún con esfuerzos hago todo y así tomo mi medicina aunque muchas veces no recuerdo si me la tomé o no pero así vivo feliz ahí en mi hogarcito mi casita que es muy abrigadora en los tiempos de invierno sí que es muy acogedora les dije yo no me quiero quedar aquí yo estoy bien para qué me quieren dejar acá y ellos dijeron solo es por un tiempo no te preocupes y abrazándome de mi hijo mayor le dije no me quiero quedar ahí aquí lo que él me abrazó y me dio besos en mi cabeza en mi blanca cabecita pero me sentí yo con esa tristeza sentí esa tristeza ese dolor me quedé callada nuevamente mi corazón se destrozaba les dije me prometen que será solo un tiempo ellos dijeron sí les dije bueno acepto pero por algún motivo seguía sintiendo ese dolor en mi corazón y no les quería nada y no sabía por qué pero lo acepté bueno amigos vamos a continuar una segunda parte de esta historia una segunda parte de esa historia para seguir dándole lectura a esta carta que me han mandado esta carta de esta ancianita que fue llevada a este asilo de ancianos este asilo de ancianos entonces seguiremos después con la segunda parte de esto que no me acostumbro a estar aquí un relato de una señora de una ancianita que me mandó en el correo de internet para que lo lea para ustedes gracias amigos y hasta la próxima espero lean escuchen la segunda parte de esta historia algo triste pero es la realidad gracias y hasta luego gracias